Este ataque, que esta pasando, que va a suceder con el tema de Ucrania, esto va a estallar, miren acá Dependida por Rusia, pero sabes, esto es, ha estado siendo jugado para simplemente términos propagandísticos para tener una reacción de las autoridades ucranianas y lo mas importante, los medios de comunicación estadounidense están celebrando esto como cuando fue los alemanes y dicen, este es el inicio de la batalla de los Volks Están ya conquistando Rusia, ya están en sus rodillas los rusos, es la cosa más absurda que hemos visto en el curso de esta guerra porque parece que la fuerza total que lanzó los ucranianos en la frontera quizás eran 3000, 2000 que fue lo que notablemente eliminaron en los primeros dos días 500 de ellos así que no es exactamente una victoria en este avance, esto ha sido una victoria simplemente de relaciones públicas pero esto simplemente tiene una corta vida, esto yo creo que puede que termine este domingo porque el objetivo principal aquí era acercarse a la planta nuclear y quizás tomarle el control de ella fallaron en hacerlo, es que es por ejemplo, es como con un cerillo, como al principio y luego luego se apaga y luego al final pues se agota, se agota la cerilla, se agota el material donde puede ser de madera o puede ser de otro material, pero luego luego se acaba, como cuando estás prendiendo un carbón o algo luego luego da el flamazo, pero esto fue lo que estamos viendo y ya nada más que era en que se agoten las tropas que llegaron allá la cosa es que pusieron toda la carne al asador acá y hemos aprendido es que los rusos están muy efectivos y están rápidamente poniendo a su personal para este fin así que están eliminando a muchos de estos ucranianos, eso ha sido un hecho mira, aquí está el presidente Putin, discúlpame, discúlpame, el presidente Zelensky ya cacareando acerca de esto, ¿sabes Chris? el día de hoy recibí muchos reportes del comandante Sirisky ya hablando sobre las acciones de tomar en los territorios rusos, el comandante Sirisky y nos vamos a asegurar que prevalezca Ucrania para poder restaurar la justicia y poner la presión necesaria al agresor restaurar la justicia y asegurar la presión necesaria en el agresor esto claro que es un movimiento de relaciones públicas sí, claro, el cowboy de cocaína está con su cabeza completamente vacía lo que él hizo fue tomar a sus mejores unidades y ni siquiera, ¿sabes? mira, hay que poner esto una brigada una brigada es de dos mil soldados y en máximo pueden ser pudo haber utilizado dos brigadas y eran una de sus mejores unidades donde tuvo que ponerlas en conjunto y las mandó lejos para tratar de atacar y moviendo del Donbass hacia el norte es una cosa en donde que no nada más es cruzar la frontera y poder ya entrar a una escuela a un negocio o al hall de una ciudad ¿no? para aquí ¿acaso puedes ir adentro tomar el control y sustentar tu presencia? y eso es lo que no vamos a ver ¿qué significa esto de tomar el control? ¿tumbar al gobierno local y poner el propio? sí, claro, significa que tú pones ningún movimiento de permisos en la calle puedes controlar quien sale y quien entra y tú actualmente el control completo de todas las actividades dentro y de los que viven aquí y de cualquiera que quiera entrar desde afuera ¿sabes? Ucrania no tiene este control han sido acreditados por tomar el control de una ciudad esta que se llama Susha pero el hecho del problema es que simplemente están en las afueras de esta donde no han podido asegurar la área total y ¿sabes? lo más importante es de que esto parece que estuvo planificado con la OTAN esto no simplemente es a los ucranianos saliendo con esta idea de al vapor ¿no? oh, déjenme ¿acaso los ucranianos están intentando prenderle fuego o destruir la planta nuclear de esa porción? sí, claro, la golpearon con un dron el día de ayer esto pienso que es un ataque coordinado más bien planificado que su objetivo primero era poder llegar y si no tomar el control de la planta nuclear por lo menos ponerla bajo control de fuego donde están cercanos con su artillería y dispararle ¿sabes? esto es otra cosa de estar cercanos con su artillería como demonios van a resuplir estas baterías de artillería si son disparadas o sea, nada más es una fantasía de que pretendan hacer esto pero tomar el control de Kursk van a lanzar estos ataques que lanzaron el día de ayer donde le dieron a una de las torres de enfriamiento de esta planta y esto es algo que verdaderamente cruza la línea roja nuclear porque si empiezas a atacar estas instalaciones en teoría si tú te tumbas una de estas torres de enfriamiento pues obviamente pones en peligro al complejo entero de nuclear potencialmente para lo que pasó o no en Chernobyl lo que tienes es que la planta de Zaporcilla que es la más grande de toda Europa ha sido apagada de operar simplemente mantienen a los reactores andando pero no la tienen operando a completo el objetivo de todo esto era que Ucrania iba a tener el control de la planta nuclear de Kursk donde lo van a utilizar para tratar de decirle a los rusos sabes que mira te podemos regresar esta planta de Zaporcilla pero tú regresas Kursk para salvar la cara de algún modo a ver ok para clarificar esto y educame si es que me estoy equivocando estamos hablando de dos plantas nucleares estás hablando de la planta de Zaporcilla que está en Ucrania que atacaron su propia planta y estás hablando la que está fuera de Kursk la que intentaron pero fallaron asegurarse en un esfuerzo de involucrarse en una clase de intercambio mira la gente que ve este mapa si tú el área del Donbass es el centro del país y donde simplemente vas a la posición de las nueve en punto viendo la cara del reloj eso es donde está la planta de Zaporcilla localizada en el río cerca del Níper cerca del centro de todo esto y Zaporcilla es uno de los territorios que se anexó rusa y ellos tienen el control de esta planta desde el segundo día es lo que creo de esta operación donde está la operación militar especial así que por más de dos años y medio esta operativa está en línea le manda poder a la gente ucrania no, no, no no, no no mucho los rusos han apagado la planta lo único que está es los reactores que siguen encendidos pero no está operando a poder completo no nada más para Ucrania sino para las partes de Europa así que esto es la instalación más grande de su tipo en toda Europa pero los rusos tienen el control de esta Ucrania han prendido fuego cohetes artillería y con drones en el pasado le han dado pero ahora golpearla este domingo a una de las torres de enfriamiento fue significativo y esto es donde sale Zelensky el día de ayer y dice oh sabes que nosotros no lo hicimos esto fueron los rusos sabes hizo dos posicionamientos en donde parecía que los rusos se incendiaron para que se mirara que estaba incendiando creo que se dio cuenta de que se metió en problemas de que su plan sabes tratado de hacer un intercambio por Kursk y Saborcilla fue deliberadamente algo que le voló en la cara ¿no? puedes poner esto que acabas de tener ahí así lo que estamos viendo es la planta de Kursk y vemos el símbolo de la planta nuclear de la gobernatura de Kursk la planta nuclear ¿dónde está Saborcilla en este mapa la reina creo que creo que es más abajito mira ves ahí donde es Ucrania más al occidente hacia la izquierda donde se encuentra a ver Kursk ahora ha sido rodeada por las tropas rusas para tratar de contener a los ucranianos y sus tropas pero no han sido eliminadas mira ya lo han hecho más al norte 25 kilómetros al sur en donde han ocupado algunas villas diferentes que tengo que enfatizar no han ocupado totalmente les han estado golpeando muy muy duro en el Bob las columnas de vehículos que los ucranianos han estado operando han sido voladas prácticamente lo que estamos viendo es en estos videos iniciales donde se han movido rápido y han pasado a algunos de las posiciones defensivas que tenían los rusos y su objetivo es moverse lo más rápido posible hacia Kursk y hacia por lo menos ponerla bajo fuego y control que esto significa golpear las con piezas de artillería pero fallaron en hacerlo y hay verdad en que los rusos fueron atrapados con la baja guardia es un paralelo como diciendo en unos europeos que esto fue como la batalla de los poltics los alemanes se vistieron con uniformes estadounidenses y tomaron el puesto de mando de Kiev donde los ucranianos aparentemente quisieron hacer lo mismo se vistieron en estos uniformes rusos incluso uno de los estos miren acá de las fuerzas que aparecen acá amigos que es lo que ustedes ven aquí miren acá el chaleco que es ruso verdad y el casco y la playera no obviamente completamente es este ucraniana de estas que usan como Zelensky y la bandera de donde es de Francia de Francia o sea ya nos vamos dando cuenta miren esto y tomaron algunos de los puntos de control de la frontera pero esto es algo de las similaridades donde termina todo esto porque los rusos han respondido de manera bastante rápida y tomaron estados unidos en la batalla de los bols una semana para intentar actuar en conjunto y los rusos ya en 24 horas y lo que pienso hay una cuestión aquí importante en donde Rusia ya se va a poder movilizar para lanzar fuerzas más concentradas en esta reacción donde yo creo que lo estaban planeando hacer para lanzar un movimiento sobre Kiev y en Sumy y esto ya les va a dar una cobertura para la acción porque van a decir sabes que vamos a desplegar todas estas tropas por estos ucranianos locos que hay por aquí así que de hecho es algo que funciona para de manera estratégica y táctica y en beneficio a este nivel a los rusos y hasta donde tengo entendido están creando cualquier clase de negociación de Rusia con los ucranianos eso es completamente el opuesto sabes los rusos ya no van a negociar Rusia ya no está en una posición débil Rusia no está perdiendo Rusia no se está enfrentando a un complejo interno político situación ya para allá pasaron este tema del como se le dice el panteón los rusos los ucranianos y es lo que dijo hoy este Vladimir Putin se acabó se acabó ahora vamos a ganar todo lo que le hizo este Alexander Dugui es en la guerra y es ganarla mínimo es ganarla saben lo que es lo siguiente mira presidente Putin donde estaba comentando acerca de estos eventos corte número 4 como ustedes saben el régimen de Kiev ha tomado estas provocaciones a larga escala y esta rocío democrático en los edificios civiles en la utilización de los misiles occidentales de largo alcance dicen los medios que el Kremlin está en pánico otra posiciones de relaciones públicas de los medios occidentales si mira sabemos que dicen que todavía está en cargo este Joe Biden ellos van a poner la narrativa que quieran es algo que te deja en shock el nivel de autoengaño y las mentiras que nos están dando nuestros medios occidentales no saben ni siquiera qué es lo que está pasando hay una cosa que tengo un comentario de uno de los blogs en los que estuve posteando post them donde estuve en negativa porque los ucranianos han puesto 10 divisiones han desplegado 10 divisiones si sabes es este que posteó todo esto es un baboso no porque la visión de que una guerra trae 10 a 25 mil tropas si Ucrania posiciona 100 mil a un cuarto de millón de tropas si hiciesen eso eso sería significativo sería una situación pero no pasó lo que están teniendo los reportes de otros frentes incluso de los medios occidentales son situaciones inconcebibles en donde una brigada normal se supone que son se supone de 2 mil tipos ellos han tenido problemas para siquiera formar 500 o sea entonces dicen formar estos pelotones y cuando tienes esta escasez de poderío de hombres en Ucrania eso es real y donde está hecho el de que no tienen la cantidad de armas y máquinas y vehículos que tenían hace un año así que sin esto no hay manera de sustentar ninguna clase de operación esto es tratando de correr un maratón sin tomar una gota de agua o sea apenas vas a llegar a 10 millas mira el coronel McGregor reportaba esta mañana que el presidente Putin le indicaba de que ya no va a haber negociaciones porque esta situación de la incursión en Kursky por el ataque en la planta nuclear si claro entonces vamos a tener el efecto opuesto de lo que ellos esperaban usted está diciendo 100.000 y 250.000 tropas no tienen tantas tropas en toda Ucrania ¿no? bueno probablemente 100.000 tropas y no sé cuántas no tienen tantas ¿no? mira creo que la fuerza total es probablemente y eso con los peleadores europeos cercana a los 300.000 en estos momentos pero sabes estos están en clara desventaja cuando esta guerra empezó cuando esta operación empezaba fue un sinsentido en 2014 los ucranianos tenían una fuerza activa de cerca de 750.000 y los rusos que fueron a Ucrania cerca de 100.000 a 200.000 tropas ellos estaban en contra de la doctrina militar en las fuerzas de ataque porque creo que tienes que superar de 3 a 1 y sabes que si te voy a atacar y estás en una posición entrincada debería de ser 3 míos por cada uno de ustedes 3 o 4 veces y es lo opuesto los rusos ese no es el caso a día de hoy así que los rusos han estado reclutando no están sacando a la gente de las calles encerrándolos en una van en las calles como lo que estamos viendo en Ucrania la gente está firmando los rusos incluso han estado ya incrementando los contratos la paga de contratos militares porque sabes su economía está funcionando en los mercados están empezando a tener que pagar más a la gente para que pueda seguir trabajando porque aquí hay dinero y están gastando al menos 6 meses para poder entrenarlos y así es exactamente como los están haciendo a diferencia de Ucrania en donde este examen viene cuando tú estás viendo cómo ponen esta operación en curso y donde rápidamente están tratando de poner a estas tropas si no saben qué azar o cómo operar y es exactamente lo que estamos viendo que están haciendo los rusos donde están desplegando sus tropas en esa región y al final estás contemplando cómo los ucranianos pues están tratando de acabar y al final se los tuercen oye a ver Larry esto de estar sacando a la gente fuera de las calles y los fuerzan a estar en las fuerzas militares y luego donde no les ofrecen este entrenamiento de verdad y los mandan a las líneas del frente con muy poco entrenamiento acaso estas no son las indicaciones de que el final se acerca pero el público no lo conoce sí sí mira reflexionemos esto que pasó durante la segunda guerra mundial el avantara de los en el 44 donde creo que probablemente en enero del 45 termina Hitler no se rindió hasta el final y ellos seguían peleando aquí y allá pero no era una cuestión de agarrar un arma dispararla o una munición de artillería eso es lo que va a continuar por un poco pero la verdadera pregunta es acaso ellos tienen los recursos los poderes de hombre y la posición geográfica para prevalecer y Ucrania no tiene nada de eso políticamente ya se fue de este mundo es como una gallina que ya le sigue caminando es lo que están haciendo en este momento está corriendo en círculos sin cabeza y juzgando por esta situación que pasó en Kirk y ya prácticamente no tiene cerebro aquí es antes de concluir Gracias.